¡Muy buenas peña! ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Un vídeo de recoger basuritas, síndrome de diógenes a tutti play. En este, fijaros lo que tengo, vamos a desguazar, vamos a desmontar una báscula de peso, sí, esa que no nos gusta usar porque nos hace ver que somos gordos. Pues nada, vamos a empezar a desmontarla. Yo la primera que desmonto una y ya en principio he encontrado que él, bueno aquí estará seguramente todos los componentes electrónicos que hagan falta, no serán muy complejos, y hay que quitar, tenemos cristal aquí, la lámina de cristal, esto, la lámina de cristal y esto que parece que está con adhesivo, entonces yo me empiezo a levantar con el cuchillo, incluso voy levantando el vinilo, me parece que el vinilo lo que hay puesto por la parte de abajo, que es lo que voy a hacer, dale embellecedor también, ahora esto, lo voy levantando. Bueno, fijaros que fácil. A ver, este no ha salido bien. Bueno. Por lo pronto el cristal se puede reciclar, evidentemente. Aquí tenemos, vamos a ver, damos la vuelta, fijaros, que chulito. Tenemos aquí cuatro sensores, que yo creo que serán cuatro sensores de presión, que es lo que traducen el peso. Están aquí, uno, dos, o serán estos. Vamos a ver si los podemos desmontar. Esto simplemente será, que están a presión nada más. Fijaros, que fácil. A ver. Se ve que es bastante sencillo el circuito, la verdad es que esto no sé cómo va. Ah, amigos, estos son interruptores. Fijaros que chula da. Fijaros que sistema MAP. Por eso cuando subimos se encienden automáticamente. Aquí tenemos una pequeña placa metálica, y a nosotros hacer presión, subimos encima, hacen contacto, y tenemos, tenemos que saber, pues yo no sé cómo es el sistema de qué da la presión, pero bueno, ya la iremos averiguando. En principio tenemos esto, vamos a ir guardándolo todo, porque nos va a venir bien. Esto está bien pegado, ¿eh? Bueno, ya lo quitamos para el siguiente. Tenemos esto, tenemos esto. Ah, y se me había olvidado. La tapa, que se va por pila. Bueno, la mía está sulfata, pero siempre podéis reciclar una pila en caso de que no funcione. De que no funcione. Bueno. Tornillitos al canto, donde está el destornillador. Aquí. Este va a ser un teco hace rapidito, me parece a mí. Hay pocas cosas. Tenemos una pantallita LCD también, que podemos reciclar. A ver. Vamos a ir quitando. Tornillitos. Dale a like, suscríbete al canal. Dale a like y suscríbete al canal. A ver. Está siendo tan fácil el lenguaje que me estoy quedando flipado. Vamos a quitar la pantallita. A ver. Aquí tenemos el circuito, la placa. Anda, mira, un pulsador. Ah, que esto es el que nos cambia de libras. Porque esto te puede marcar si tú pulsas de libras a kilogramos. Este pulsador es el que cambia ese sistema. Tenemos. Este es el amigo controlador seguramente. Lo que no tengo claro es el controlador de la pantalla. Lo que no tengo claro es cómo nos pesa. Aquí hay unos números. F30, F30. Me supone que esto hará contacto y hará la medida del sensor. Pero me extraña muchísimo cómo funciona. No sé cómo lo hará. Pero bueno. Si alguno lo sabe, que lo activa en comentarios. Vamos a ver. Vamos quitando. Entrada, salida, entrada, salida. A ver si puedo quitar la pantallita. A mí me interesa. Sobre todo la pantallita. A ver si puedo quitar la pantallita. Está siendo difícil quitarla. Fíjate. Pensaba que iba a ser lo más fácil. Por aquí. Voy a ver si por aquí por la pegatina hay un enganche o algo. Un tornillo que oculte. Porque está bien enganchada, ¿eh? Pues nada. Estaba limpio. Ahora. La fuerza bruta, señores. No quiero darle con mucha fuerza a ver si hay que me cargue el cristal. Acá aquí con el adhesivo este de los cojos. Pues sí que han puesto un adhesivo bueno aquí, ¿eh? A ver. Me quiero relajar un poquito. No nos pongamos nerviosos. A mí estas cosas me agobien mucho. Ahí va saliendo. ¡Hala! ¡Fuera! ¡Qué fuerte! ¿Cómo funcionaba la pantalla entonces? ¡Ah! Mira, mira. Que hay casi de contacto aquí. ¡Fuera! Y mira que... Que sistema más innovador. Bueno, innovador no. Clásico. Pantallita. Pantallita. Y ya... Vamos a ir quitando las piezas que tenemos. Pues no hay mucho tampoco, ¿eh? Y después, vamos a ver si podemos quitar esto porque ya sí podemos aprovechar el cristal. Ahí. Nos saca el vinilo. Ahí. Mira cómo sacamos. Ahí. Vamos a quitarlo todo. Dale, dale, like, suscríbete al canal. Vamos levantando poquito a poco el vinilo. Para que veáis que a veces las cosas son más sencillas de lo que parece. Fijaros que poco tiene en realidad. Una báscula. Ahí. Al final, mira. Lo que menos pensaba que me iba a quedar es lo que hay. Que es un cristalito. Vamos a ir haciéndonos. Esto es una mina, ¿eh? Tenemos vidrio. Bueno, lo vamos a dejar aquí. Pues ya está. Mira, vamos a hacer resumen de todo lo que... Eh... De guaz. De todo lo que he sacado. Un cuadradito de cristal. Una pantalla LCD. Esto le vamos a llamar cuatro sensores. No sé lo que es. Si sabéis lo que es, ponedlo en comentarios. Pero vamos. Vamos a poner lo que son sensores de presión. Esto es lo que se encarga de traducirlo. Con todo el circuito. Bueno, aquí hay componente SMD. Tenemos aquí el pulsador. Bastante resistencia. Fíjate. Qué poquito hay. No hay mucho. Y aquí habrá un microcontrolador. Que está aquí protegido. Tres tornillitos. Bueno, y esto es parte de los sensores. Y ya fijaros. Un vídeo cortito. Y muy entretenido. Hemos acabado, peña. Si te ha gustado esto de guaza, ya sabes, dale like. Suscríbete al canal. Y dale a la campanita. Para ver futuros vídeos como este. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego. Suscríbete.